Hola, Sara. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo te he visto. Siento que apenas te conozco. Yo soy bueno. ¿Cómo estás? Sí, ha sido un tiempo muy largo. Yo soy bien también. ¿Dónde vive usted ahora? Estoy viviendo en Cuba. ¿De veras? ¿Lo que es como ahí? Es divertido. Hay un montón de actividades para hacer. Oh, ¿qué actividades hay que hacer en Cuba? Hay camping, natación, marquilla, excursión y mucho más. Hay una actividad para todo el mundo. ¿Cuál es su lugar favorito en Cuba? Mi lugar favorito es Cayo Coco. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en Cuba? Cuatro años. Oh, wow. Es excepcional. Sí. Oh. Sí. ¿Dónde te vivas hoy? Estoy viviendo en Santiago, Chile. Oh, qué sueño bonito. ¿Qué siente el tiempo ahí? Ah, hay una gran cantidad de smog en el aire y un montón de tráfico y gente roba, pero la mayor parte del tiempo es agradable y caído. Ah, qué terrible. ¿Usted ha sido recoger embolsada? Ah, no han sido, gracias a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, es bueno. Ah, ¿tienes cualquier diversión, actividades? Ah, usted puede ir al campo y montar a caballo. Mi familia y yo ir al campo cada fin de semana a montar nuestros caballos. Eso es muy interesante. ¿Cuánto tiempo ha sido montar a caballo? Ah, como sobre siete años, pero se me rompió mi tobillo porque mi caballo quedó fuera de control. Oh, qué terrible. ¿El campo se parece? Ah, hay un montón de montañas y colinas. Cuando estuve en mis caballos, yo llevarlas a la playa. Les gusta ahí mucho. Ah, me gusta demasiado la playa. Ah, sí. ¿Hay un montón de playas en Cuba? Ah, sí. Son muy bonitos y me gustaría ir a nadar en el océano cuando no estoy trabajando. Oh, ¿dónde trabajas? Trabajo en la capital de Cuba. Soy política. Oh, wow. Nunca he hablado con un político antes. ¿Qué haces? Me ayudan con los candidatos políticos y sus campañas. Ayudo a aprobar leyes y organizar actos de campaña. Oh, wow. ¿Es mucho trabajo? Ah, sí. Pero con el tiempo te acostumbras a todo el sistema, aunque a veces pueda ser difícil. Ah, ¿querías ser siempre un político? Ah, no. Yo quería ser una peluquería. ¿Cómo haces eso de un político? Ah, tuve que empezar como todos los temas. Ah, llena una solicitud y se convirtió en mi currículum. Ah, entonces fue una entrevista y hablo con el jefe, pero comencé trabajando en la computadora y contestar llamadas telefónicas. Dudo que todo el mundo tenga un comienzo fácil. Tienes que trabajar para tener un éxito. Estoy de acuerdo. Me alegro solo que no tiene que preocuparse. Sé del desempleado. Pero es obvio. Hay mejores oportunidades en los Estados Unidos. ¿Qué hacer para vivir? Ah, soy un presentador en un canal chileno, muy popular. ¿Es un sueño entretenido? Sí. He entrevistado a muchas celebridades y personales normales. ¿De qué hablas de gente normal? Ah, pero personas como políticas, bomberos y médicos. ¿Hacer un montón de gente ver su show? Sí. A veces olviden mis líneas y quedarse sin cosas que decir. ¿Quieres siempre ser una presentadora? Ah, primero no. Quería ser un cocinero, pero no tenía tiempo para hacerlo. Ah, como triste. ¿Cuándo no trabajas? ¿Qué hacer para divertirse? Ah, me gusta ir caminando por la ciudad. También bailar a ver una película con mis amigos. En el teatro. Y los fines de semana a veces sigo clubbing con mis amigas también. ¿Qué tipo de música tocan en el club? ¿Cómo te gusta apurrear? Ah, se juegan regatón, bachata, salsa. Son básicamente un montón de música latina. Todos se violen mucho. Se divierten mucho. Pero la diversión. Ah, pero una vez me perdí mi cartera y yo estaba muy en pánico. Ah, todo estaba allí, pero no he podido encontrar. Tuve que conseguir una nueva tarjeta de identificación, tarjeta de crédito nuevas también. Wow, eso sueña muy mal. Nadie volvió a su cartera. No, estaba tan triste. Oh, ya tengo que irme. Mi clase está a punto de comenzar. Oh, fue muy bueno verlo otra vez, Sara. Sí, a ti misma, Cristina. Nos vemos en campus. Sí, nos vemos. Bye, 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 bye. Adiós, bye.